Los desafíos digitales del siglo XXI están afectando a la sociedad y las economías globales de manera sin precedentes. El sistema educativo juega un papel fundamental en el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentar el futuro. En Chile, si no abordamos este desafío, podríamos perder hasta 13.000 millones de dólares del PIB en la última década. Desde el 2017, nuestra área de educación ha liderado e implementado diversas iniciativas, articulando al sector privado y público para el desarrollo de habilidades y competencias de la mano de la tecnología, aportando las mejoras que necesita el sistema educativo. Nuestras iniciativas han impactado a más de 70.000 estudiantes, 800 docentes y directivos en todas las regiones del país. Gracias a este trabajo, hemos podido refinar y validar nuestro modelo educativo de aprendizaje para el siglo XXI. Más 21, que responde a la necesidad urgente de desarrollar habilidades para el siglo XXI en nuevas generaciones, incorporando la tecnología como medio. La implementación de Más 21 permite instalar capacidades dentro de la escuela, acelerando el proceso de transformación de una escuela tradicional hacia una que forme ciudadanos integrales, que pueden desenvolverse de manera exitosa en un mundo cambiante y así contribuir al desarrollo país. Con Más 21 preparamos a las nuevas generaciones no solo para que prosperen en un ambiente digital, sino para que puedan contribuir a la sociedad de manera equitativa y sostenible.